Saludos amigos coleccionistas y piratas que andan en sus galeones en busca de los tesoros para sus colecciones. Hoy desde aquí, desde la mesa del pirata, desde el galeón más comprometido a lo que es la cacería de tesoros numismáticos, diría yo. Le mando un cordial saludo a todos. Hoy tenemos un programa super magistral de algunas monedas que acaban de llegar. Monedas que jamás pensé tener en mis manos, pero hoy están presentes. El programa de hoy va dedicado principalmente a todos los mambices, ya sea de corte cubano, es decir, españoles que luchaban a favor de la libertad de Cuba, o de mambices de otros países como mambices americanos. Como ustedes saben, hay medallas y cosas que representan los mambices de Cuba y los mambices americanos. Cosas reales, cosas que a veces no se nos cuentan en la historia, pero están presentes y quiero hablarles hoy de eso. Hoy va la Zambumbita destinada a un pequeño recordatorio, ya que las monedas que vienen son monedas que tienen algo que ver con los mambices de Cuba. Con aquellos grandes hombres, cuando había coraje y valor, cuando se peleaba por la libertad. Cuando aquellos hombres, como el que está en el billete de 500 pesos, como Cisnero Betancur, el mambiz descamisado, como le decían a este señor, hacia ese tipo de personas está dedicado hoy este video de unas monedas que yo jamás pensé, como le había dicho al principio, tenerlas en mis manos. Bueno, la Zambumbita, pues nada, hoy la hizo la vieja inocencia mejor que nunca, mejor que nunca. Y está súper buena. Perdónenme este agravio de la Zambumbita, pero yo les recomiendo a todos ustedes que también traigan a sus familiares, a sus hijos, a la gente que le gusta toda la historia de las monedas, porque van a haber tres monedas únicas, en el sentido de que por mis manos nunca habían pasado. Tal vez haya muchas más allá afuera, yo he visto un par de ellas. Es más, en el libro aparece, en este libro de Cuba aparece. El I, pero este billete de A100 no es de los mambices, no, 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 esto no es de los mambices. Solamente es para cubrir la moneda que están ahí. Y quiero decirles algo, esto del billete de A100, por favor, nunca piensen que esto es una manera yo de engrandecerme con 100 dólares. En Estados Unidos 100 dólares se lo gana cualquiera en el día. Es algo normal, ¿ok? Hay que trabajar duro por ello, pero es algo normal. Así que nada, vamos a arrancar con el video. Saludando primeramente a Barba Blanca, al Pirata de Oregón, al Pirata de Numismatic Channel, al Pirata de Nueva York, Daniel Martel. Por allá Martel se ha tirado una subasta en el día de ayer, súper magistral, con unas monedas muy buenas y con unos fajos de billetes súper magistrales de Cuba. Piezas únicas, saludos cordiales al Galeón de Daniel Martel. También, por supuesto, a nuestro gran amigo inédito, el cazador de herederos. El cazador de herederos ha tenido encuentros piratescos hoy en día y después hablaremos con calma también del tema. Miren, estas monedas que están aquí, como este ABC, por ejemplo, me acaba de llegar. Pero esta no es la que tiene que ver con los piratas, sino que en el lote que acabo de ordenar venía también este ABC. Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Cómo dejar pasar la más hermosa, la más buscada, la Mona Lisa de Cuba en este grado? Y antes de seguir, quiero decirles que yo intenté comparar, porque yo pensé que las que tenía del año 34 era un grado mucho más alto que 62. Y después de compararla me di cuenta que no, que tal vez una de ellas, ok, sí sea un grado más alto. Pero están en mis malas condiciones. Les voy a enseñar la que yo creo que tal vez sea un 62. Deja ver aquí. Es esta que tiene la mancha, creo que es. Pero bueno, esto lo tiene que decir la compañía certificadora, no yo. ¿Cuál de ellas es que se me olvidó? Bueno, esta creo que es la que tiene un grado cercano ahí. Tal vez sea un 61, un 60, un 58, pues no importa. Cuando la mande a certificar se las voy a enseñar. Bueno, entonces llegó esta moneda del ABC. La voy a poner aquí a un lado, porque estas son las monedas, verdad, que acaban de llegar. Eli, mira esto. Miren esto, piratas que están allá afuera. Eli, pero esto es un 4 reales de México, verdad? ¿Qué tiene que ver esto con los mambices? ¿Quién le puso Cuba? ¿Qué fue un error que le pusieron Cuba? Pues miren, dice 4 reales, el ensayador, el año, el gorro. Pero de la libertad de México. Y en la parte de atrás, miren para que vean, ok? Le dejé el precio. Yo pagué el hombre que la compra, la compra por este precio. Me la vende un poquito más arriba. Y yo me voy a quedar con una. Esta de 4 reales, yo me voy a quedar con ella. Para mi colección. A menos que me tienten bien tentado y tenga que venderla. Eli, pero tentarte, ¿por qué esto aparece en Iben por 90, 100 dólares o en 4 reales? Pues sí, es cierto. Hay récord de venta de 90, 80, 100 dólares o en 4 reales de México de este año. Es cierto, es una moneda ya cara de por sí. Pero con esta llave que usted ve ahí, miren ustedes bien. Con esta llave ya pueden ver que esto es un recuño, una acuñación, una marca, un midmark. O un sello que le ponían los mambices en Cuba. Por eso dice Cuba. Y también dice que el ring tiene algunos daños y BF. Y aquí dice Short Key. Short Key significa llave corta. ¿Por qué? Porque aparece en dos estilos. Está el de la llave larga. Mírenlo acá. Y el de la llave corta. Mírenlo acá. Tiene una pequeña diferencia. ¿Están viendo? Son monedas que no se bajan de este precio. Es decir, que por menos de 600 dólares, honestamente, ¿para qué vamos a hablar? Yo le aconsejaría que si usted quiere para usted una de estas monedas que están aquí, que les voy a hablar a continuación. Me escribe, me escribe al 786-566-3059. Me dice Lee, yo quiero una para mi colección. Esto es pasada por las manos de los mambices. Reacuñada. Y se lo voy a leer en este libro en un momentico. Porque aparece esta información. Y gracias a este libro, estas monedas llegan a mis manos. Porque hubo un pirata. Bueno, ahora le voy a hablar de eso. Miren ustedes. Entonces, hubo un pirata que me compra el libro y me dice, oye, Lee, muy bueno está ese libro. Porque en el libro acabo de encontrar cosas que yo mismo no sabía sobre estas monedas que él tenía en su colección. Porque colecciona cosas de Cuba. Para que tengan una idea de las vueltas que da el mundo. Y entonces, el hombre, vamos a la página un momentico para que ustedes vean de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando en este... Si usted quiere este libro, ya sabe, está en la plataforma de Amazon. Mírenlo aquí. Manual de monedas de Cuba, el más buscado. Amigo pirata que estás por allá por las tunas, te voy a hacer el... Si estoy trabajando, hoy te voy a hacer el diseño para tu pullover con este cuadro. Este cuadro que ustedes ven aquí atrás, me lo han querido comprar en varias ocasiones. Y es el que se usó para este libro. Para el cover. Y el cuadro, pues no se vende. Me han ofrecido 10 mil dólares. No se va todavía. Un día se irá, tal vez. Pero todavía no. ¿Por qué? Porque yo sé que de aquí a un par de años, si seguimos en esta piratería, van a ser pie, va a ser un cuadro súper valioso. Si así Dios lo permite. Miren estas monedas, ¿verdad? De México, ¿verdad? Con el mismo reseño. Y este... Miren lo que dice sobre estas monedas. Dice, monedas reselladas por los mambices. Míralo aquí. Aquí está. Está puesto. Dice, es bueno destacar que después de las monedas coloniales que circularon en la isla de Cuba, muchas de ellas con los resellos de la rejilla. Eli, ¿cuál es el de la rejilla? Ustedes recuerdan, este es el de la rejilla, ¿ves? Míralos acá. Después de la rejilla, como se conoce en el mundo numismático, se hicieron un nuevo resello. Se hicieron un nuevo resello. Mientras los mambices luchaban por la independencia de Cuba, resellaron monedas tanto mexicanas, francesas, como estadounidenses. Pero esta, ¿ves? Con un resello en forma de llave, destacando que Cuba es la llave del Golfo. Y aquí se está mostrando. Míralas aquí. Pero una cosa es verla en el libro, ¿ok? Mira, está el peso de México. Estos son monedas americanas. Liberty City. Estos son monedas. Esta es una moneda de Puerto Rico, por ejemplo. Y aquí está una resellada y graduada. ¿Viste? Como dicen Cuba, ahí está. Eli, pero una preguntita. Una preguntita, porque sí, me acabas de decir que esta moneda es de Cortemambi. Mira la condición de esta moneda. Si a usted le interesa, ya sabes. Sabes que yo no hago subasta aquí, no hago nada de esto. Yo le enseño lo que llega al Galeón. Y a usted, si le gusta o no, usted me escribe. Solamente hay dos monedas. Tal vez me impira a vender la tercera, el cuatro reales. Lo más posible es que no, porque yo no la tengo. Así que, esto está disponible. ¿Qué tiene que hacer? Ya sabes, me llamas al 786-566-3059. Me escribes. Los métodos de pago serán por CEL. Y, pues nada, yo se la hago llegar. Pero miren ustedes, qué pedazo de moneda del 1897 de México con la llave. ¿Esta es la llave larga o la corta? Vamos a ver, vamos a compararlas aquí a ver si aprendemos algo. Esta es la llave larga, esta es la llave corta. Miren ustedes cómo cambia el resello un poco. Una verdadera obra piratezca. ¿Están viendo? Súper chévere, súper bueno esto. Y, pues nada, amigos coleccionistas, a ver, ¿quién se imaginaba que...? Les voy a decir algo. Yo sé que esto suena un poco de agravio, lo que sea, pero se lo tengo que decir. ¿Quién se imaginaba que desde andar en las andanzas piratezcas del Galeón buscando columnarios, buscando macuquinas, buscando tesoros, ¿verdad? Para llenar nuestras colecciones. Aparece en este canal esta magnífica moneda. Tal vez en otros lugares aparecido. Yo sé, pero yo me lo disfruto como si fuera el primero. Yo esto lo estoy celebrando porque estoy tocando en mis manos monedas que estuvieron en las manos de los mambices de Cuba. Aquellos que dieron su vida por la libertad de la Cuba que hoy no conocemos. ¿Por qué? Porque sabemos que Cuba perdió su libertad una vez más en el 59 con la mal llamada revolución que yo le llamo la maldición de Cuba. Una plaga cancerígena que esperemos que pronto se acabe. ¿Ok? Que el espíritu de los mambices, de estos patriotas que no le tenían miedo al filo del machete se levante una vez más. Miren ustedes este hombre como ustedes miren ese símbolo ¿verdad? Como parece un hombre con un machete en la mano. ¿Estoy yo viendo cosas o esto está pasando en vivo aquí? Miren ustedes. Miren la cara miren el machete bueno, no sé no me hagan caso yo veo hasta el caballo yo, mira esto es una cosa media acuérdate que yo soy pintor y veo cosas donde no hay o donde hay como usted quiera verlo. Aquí están los aires piratescos. Miren ustedes miren ustedes el hombre la cabeza el cuerpo el caballo y el machete ahí. Usted coménteme y déjeme saber si usted también ve este caballo de este mambis también ahí. Una moneda le digo yo la moneda va a costar más o menos 650 700 dólares en dependencia en dependencia porque yo en mis manos he visto solamente estas y otra más que tiene un amigo hay más pues si hay más no hay una sola hicieron bastantes de ellas pero son monedas raras con una historia super magistral certificada dice Cuba no es que es falsa que yo creo no 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 esto es lo que es así que pues nada vienen otras cosas hay un próximo video que voy a sacar pronto que va a ser sobre unos billetes que acaban de llegar también al Galeón y una nueva estrategia que voy a hacer con respecto a que voy a guardar ok voy a guardar unos billetes que va a pasar como los ABC se van a escasear porque se van a escasear porque creo que tienen un potencial de duplicar su dinero pronto y se los voy a enseñar en el próximo video así que nada amigos coleccionistas saludo a todos los piratas saludo ya saben Barba Blanca el cazador de heredero el pirata de Nueva York la subasta en el Galeón de Martel tuvo magistral en la noche del sábado ya saben casi todos los sábados subasta con Daniel Martel el pirata de Nueva York Eli pero tú que yo que mira que a mí que yo y que he tenido problemas señores 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 esto parece miren les voy a dar un consejo un consejo aquí entre amigos usted es coleccionista pero primero ante de ser coleccionista escuchen esto ante de ser hombre que diga ante de ser coleccionista ante de ser cristiano ante de ser la profesión que tú quieras hacer o la religión que quieras practicar como dijo José Martí dígase hombre y se dicen todas las virtudes es decir primero hay que ser hombre dejemos el chanchullo el brete y impinémonos como le dijo Marina Granjales a Marcos uno de sus hijos impinémonos quiere decir salga hacia adelante pase ayudémonos a otros a crecer como dice esta gran frase de la filósofa Susana mi mamá dice Susana eh vinimos al mundo a construir a los seres humanos no a destruir así que nada apliquemos esto pues nada amigos coleccionistas con esta frase nos despedimos pero siempre recuerde siempre recuerde que las monedas las monedas los billetes valen lo que otro está dispuesto a pagar por ellas nada nos vemos en un próximo programa hasta la próxima no 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 no